¿Qué es el Instituto Mexicano del Seguro Social? Mediante el modelo de programas IMSS-Bienestar. Y aquí es importante aclararlo, este esquema es para las personas que no cuentan con seguridad social, el resto de las instituciones de seguridad social que existen en nuestro país, el IMSS, el ISTE, el ISFAM, Pemex y sus servicios de salud, además de los institutos de seguridad social de trabajadores de los gobiernos estatales, permanecen exactamente igual. Aquí nos estamos enfocando en la población más vulnerable, quienes menos tienen y que no tienen seguridad social. Aseguró que los estados que quieran transformar su sistema de salud podrán hacerlo y recalcó que la participación de los trabajadores será voluntaria para que cada uno de ellos y de manera directa conozca cuáles son las condiciones que se le están ofreciendo y puedan tomar la mejor decisión sin despedir a nadie, sin liquidar a nadie. También, Soé Robledo señaló que el encargo del presidente López Obrador es que el sistema de salud sea operado por el modelo del programa IMSS-Bienestar. Nayarit ya aprobó pasar a este sistema. Con la información de La Crónica Chapaneca, soy Daniel Flores Menezes.